Bien, gracias por mantener la sintonía y por mantenerse fiel a las cosas del Señor. Hemos venido hablando sobre los libros del Antiguo Testamento y alguno dirá, pero es que este recorrido es canzón, son 46 libros. Nosotros hemos visto cómo se ha desarrollado todo y lo que quiero es que tengamos una unidad, o sea, un entendimiento de una totalidad. Así que ya habiendo visto los libros de la ley, el Pentateuco, viendo los libros históricos y viendo los libros sapienciales de sabiduría, solamente nos faltarían entonces los libros proféticos. ¿Quiénes son los profetas? Son estos hombres inspirados por Dios para que con sus palabras y sus vidas digan lo que tienen que decir sobre lo bueno y sobre lo malo que el pueblo está haciendo. Entonces, el primer libro profético es el libro de Isaías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, etc. No nos interesa aprendernos los nombres, sino entender de qué trata cada uno. El libro de Isaías es el más grande y por eso se llama Profeta Mayor. Inicia advirtiendo sobre las consecuencias sobre Judá si el pueblo no vuelve a Dios. Se le advierte que tiene que volver a Dios a Judá, o sea, el reino del sur. Recuerden que se divide en dos, el norte, Israel, el sur, Judá. Entonces, Israel es destruido y llevado al exilio y Judá tiene que seguir fiel a Dios. Si no es fiel, entonces es llevado también al exilio. Pues Isaías dice, el profeta Isaías, que Judá debe mantenerse fiel si no vendrán consecuencias y vinieron esas consecuencias. Y por eso el resto del libro de Isaías narra sobre cómo ese pueblo que se portó mal no quedará en el exilio para siempre. Y ahí está la famosa frase que a tanta gente le gusta de Isaías, consolada a mi pueblo. O sea, dale esperanza, no quedarán en el olvido porque siguen siendo mi pueblo. Le sigue el profeta Jeremías, que es un profeta que va a cantar la destrucción de Judá para que Judá se arrepienta y para que entonces pueda convertirse a Dios y Dios no lo castigue. Sin embargo, porque dice esas cosas, el profeta Jeremías es muy rechazado y despreciado. Es Jeremías que también escribe el siguiente libro que se llama Las Lamentaciones, que es un poema lamentando la destrucción de Jerusalén. Porque Judá no quiso convertirse, vino la destrucción por parte del imperio y Jerusalén, que era lo más importante de todo el pueblo, fue destruida y ahí están las lamentaciones. Luego aparecen otros profetas, Baruch, y los siguientes, que tienen menos páginas y por lo tanto se les conoce como profetas menores. Baruch fue escrito en Babilonia, o sea, estaban en el exilio y profetiza sobre una nueva alianza. Israel no quedará en el olvido, sino que habrá una nueva alianza y tiene muchos consejos de sabiduría en ese sentido. Le sigue Ezequiel, que ya hemos hablado que tiene muchas visiones proféticas, simbólicas, apocalípticas. Sin embargo, es un libro de esperanza porque dice que Dios va a devolver a la vida al pueblo de Israel. Aquello de los huesos secos, no sé si recuerdan, es al pueblo de Israel. Daniel, que es sobre un profeta judío que llegó en altas posiciones en esa corte de Babilonia durante el exilio y sus profecías llenas de simbolismo sirven para denunciar lo malo y anunciar lo bueno. Oseas, que cuenta el matrimonio de un profeta como metáfora de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Joel, que advierte sobre el juicio divino que vendrá sobre Judá, pero también consuela con la misericordia del Señor y predice la venida del Espíritu Santo. Y luego otros como Amós, que predice la restauración del reino. Abdias, que predice la caída de un enemigo de Judá. Jonás, que predice la conversión del pueblo de Nínive. Nínive es también allá en Babilonia. Miqueas, que habla de los malvados que explotan al pobre y anuncia un salvador para Israel que va a nacer en Belén. Nahum, que predice entonces el fin de la ciudad de Nínive, que era el centro de Asiria. Abacuc, un juicio contra los malvados. Sofonías, el juicio no solo contra los enemigos de Israel, sino contra los malvados de toda la tierra para renovar la tierra. Ajeo, que castiga a los que viven en el lujo y manda a reconstruir el templo de Jerusalén. Zacarías, que tiene las visiones de un nuevo rey que entra a Jerusalén, a Sion. Y Malaquías, ese es el último de los profetas del Antiguo Testamento, que alerta como el culto a Dios no es bien recibido por Dios, sino que están adorando solamente con hechos y no con el corazón, con palabras y no con todo su ser. Entonces, quedan dos libros de los que hemos mencionado, que no son proféticos, que no son sabiduría, pero que sí pueden ser históricos, pero están al final. ¿Por qué? Estos dos libros son Primera y Segunda de Macabeos. Están al final porque son los que narran los acontecimientos más cercanos al Nuevo Testamento. Primera y Segunda de Macabeos corresponden al año 100 a.C., que es una guerra que hay. Cuando entonces los deportados vuelven de Babilonia y se establecen y empieza Judá otra vez a crecer, a existir, entonces viene el imperio griego a apoderarse de todo y el pueblo, a pesar de haber tenido tanto castigo, decide irse con los dioses griegos y surgen unos cuantos judíos celosos encabezados por Judas Macabeo, de ahí el nombre de Macabeos, los hermanos Macabeos, que empieza a defender y dice, todo el que no esté con Dios no está con nosotros y nosotros vamos a acabar con esto. Y así entonces Primera y Segunda de Macabeos lo que narra es la revuelta macabea, empezando con la conquista de Alejandro Magno, verdad, y se repite un poco en Segunda de Macabeos desde el punto de vista religioso, pero cómo Dios termina venciendo. Entonces es en este periodo de los Macabeos que surgen estas realidades que encontramos en el Nuevo Testamento como saduceos, como fariseos, como el templo y la ley, cómo se convierten en algo tan, tan, tan sagrado que incluso nuestro Señor Jesucristo empieza a tener dificultades frente a los que mandan. Viendo todo este recorrido de los 46 libros, nos queda patente que la realidad del Antiguo Testamento es bien compleja. No es solamente mucha historia, sino que también hay profecías, que hay simbolismo, que hay realidades que preparan para el Nuevo Testamento. Entonces, eso ustedes podrán verlo en un esquema que le estamos poniendo en pantalla. En este esquema ustedes pueden ver que cerca del año 2000 Dios llama a Abraham, pero luego entonces, se lo ponemos aquí, el año 1900, 1800, etc., y arriba les ponemos los libros que se están utilizando. Esto es aproximado, obviamente. Nosotros vemos que el éxodo levítico, el número de Deuteronomio y Job, habla de Moisés, de cómo el pueblo sale de Egipto, etc., y cómo Israel empieza la conquista de Canaán. Luego, Josué, jueces Ruth, y los libros que hemos hablado, dónde ocupan su lugar en la historia. En este esquema, entonces, que realmente es un poquito complejo, pero es sencillo, es para verlo de una sola vez, puede ubicarlos a ustedes más fácilmente en las realidades que estamos describiendo. Bueno, pues, sí quiero que nos detengamos mucho para entender los mapas. Las Biblias tienen mapas, al final o en el medio, donde quiera que lo hayan editado, pero tienen mapas. Hay mapas del Antiguo Testamento y hay mapas del Nuevo Testamento. Entonces, intentaremos explicar en sus pantallas estos mapas para que ustedes puedan, entonces, ubicarse histórica y geográficamente en los mapas. Y el primer mapa que quiero que ustedes vean es este mapa que fue el recorrido que hizo Abraham hacia la tierra prometida. Abraham era de Ur, de Caldea, de los Asirios. Abraham no era de la tierra prometida, porque esa tierra todavía no era ocupada por el pueblo. Entonces, Abraham, creyendo en muchos dioses, se le dijo, sal de tu tierra, toma a tu mujer y empieza a caminar, que yo te aviso hasta dónde. Y, como ustedes pueden ver, hay dos grandes ríos ahí que hemos visto en Historia Universal, en Geografía del Mundo, etc. El Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos permiten que todo a su alrededor se dé plantación. Todo esto es desierto, excepto alrededor de esos ríos. Y entonces, saliendo de Ur, pasando por Babilonia, Acadia, Mari, Harán, Carquemis, Alepo, llega a Damasco, a Siquén y se va a Egipto. Y en Egipto, entonces, llega a Tanis y de ahí, entonces, se devuelve y llega a Canaán. Ese es el recorrido que hace Abraham con su mujer. Y fíjense que les pongo una franja verde. Esta franja verde hace como una luna invertida y es lo que se conoce como creciente, como el cuarto creciente de la luna, pero se llama creciente fértil. El creciente fértil es toda esa zona en verde que recorrió Abraham en el Medio Oriente para poder llegar a la tierra prometida porque si no, no podría sobrevivir. Y esto le dice, ya ve a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Eso es Génesis 12, la promesa que le hace Dios, Chávez, a Abraham y Abraham sale. Luego, entonces, ahí en la tierra de Canaán, que es ya la tierra prometida, pero todavía no ha sido prometida a un pueblo, sino al pueblo que va a salir de Abraham. O sea, que es para Abraham. Ustedes ven este mapa donde se destacan dos cuerpos de agua, dos lagos. Uno sería el Mar Muerto, que es el más grande, de abajo, y uno pequeñito más al norte, cerca de Hazor, que es el Mar de Tiberiades o Mar de Galilea. El Mar de Galilea, ahí es donde nuestro Señor Jesucristo, más adelante, hace una serie de milagros. Entonces, el río que une el Mar de Galilea o de Tiberiades con el Mar Muerto es el Jordán. Ese es el río Jordán, que se llama Jordán, porque Jordán lo que significa es que va descendiendo, que va bajando. Entonces, no solamente baja de norte a sur, sino que si uno pudiera mirarlo horizontal, el río va en descenso, y el punto más bajo del planeta Tierra está ahí. La Tierra, el planeta Tierra, no es más profundo que en ese lugar, y específicamente el lugar más profundo del Jordán es donde Cristo se bautizó. O sea, que cuando nosotros decimos que Él descendió, se encarnó, ¿verdad?, y bajó hasta lo más bajo, bajó incluso físicamente a lo más bajo para llegar a lo más bajo de nosotros, y así entonces poder restaurar todo lo que había caído. Pues, ese río Jordán y esos dos lagos, sobre todo el del norte, el Mar de Tiberiades, son importantes para el Nuevo Testamento. Ahora, miren el recorrido que hace Abrán de Damasco, Siquén, Betel, Salén, Mambré, Gerar, Berseba, etc. Aquí es, en toda esta parte, es que Él se encuentra con Dios, los tres hombres que van a visitarlo, específicamente en Mambré. También es donde Él destruye el altar de Siquén. También es que Él viaja a sacrificar a Isaac, donde está Moria, el monte Moria. Y luego entonces, cuando hay tiempo de hambre, viaja a Egipto y regresa. Estos son los acontecimientos de cuando Abraham. ¿Qué pasa? Que el pueblo entonces empieza a existir en Egipto. El pueblo de Israel le iba bien, la historia de José que ustedes conocen ya, pero llegó un momento que empezaron a ser maltratados. Y al ser maltratados, entonces el pueblo empieza a sublevarse, surge esta figura, Dios pone este Moisés, que fue rescatado para que, siendo importante, entonces conociera luego a Dios y sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pues aquí en este mapa que están viendo ahora, ustedes verán lo que se conoce como la península del Sinaí. Lo que está en verde, dice gran mar azul arriba, ¿verdad? Lo que está en verde debajo de eso es ese Egipto. Ahí fue donde se construyeron las pirámides. Ahí es donde ocurrieron tantos acontecimientos en contra de los israelitas en Egipto. Y de ahí es que Moisés los saca con el mandato de Dios. Entonces verán las dos ciudades, Pitón y Ramsés, que son las que describe la Sagrada Escritura. Y luego pasan por Etam y empiezan a descender. Toman todo el sur de la península, cogen por debajo, no cruzan directamente por el desierto, sino que van bordeando todo ese río y luego el mar rojo. Y ustedes leen que ocurren unos cuantos acontecimientos ahí. Fíjense cómo es tortuoso el camino, cómo es muy curvo el camino que ellos siguieron y cómo incluso terminaron del otro lado de la Tierra Prometida. Terminaron hacia el norte, pero del lado este de la Tierra Prometida. ¿Qué sí quiero que noten? Ahí donde les ponemos el verde claro en la península del Sinaí, que ven esta figura blanca, les quise poner ahí una hostia, ahí es que ocurre el milagro del maná. Es en esa zona donde el maná del cielo se manifiesta como prefiguración de la Eucaristía. ¿Por qué decimos que es prefiguración? Ahí lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús les respondió, En verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? El maná del desierto, cuando Moisés fue mi Padre que se lo dio a ustedes y era preparando al verdadero pan que ustedes van a tener, que se llama Eucaristía. O sea que si creemos en los acontecimientos del maná en el Antiguo Testamento, hay que creer obligatoriamente en la Eucaristía, porque el maná está preparando para el Nuevo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento prepara para los acontecimientos del Nuevo. Pues aquí donde ocurre este goteo de esta sustancia que luego entonces se convierte en pan, curiosamente el pan no podía guardarse porque se dañaba y demás. Sin embargo, ustedes leen, la última vez que recogieron el maná, dice que el Señor permitió que se recogiera y que les durara hasta llegar a la tierra prometida. Quiere decir que preparando para el Nuevo Testamento, se nos va a dar un pan que se puede dañar, pero que se nos va a dar el pan que nos lleva hasta la tierra prometida, hasta el cielo. Eso ocurre con la Santa Eucaristía. En un primer momento tú ves que es pan y que es vino, pero luego de las palabras del sacerdote, ya no es pan, sino que es cuerpo, ya no es vino, sino que es sangre. Y por lo tanto, como cuerpo y sangre, te salva, te lleva de camino al cielo y allá entonces en el cielo podemos dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho. ¿Por qué es importante entender dónde ocurrió esto? Porque ocurre antes de la ley. Luego de haberse le dado el maná, es que se le va a dar las tablas de la ley a Moisés. O sea, Dios primero alimenta a su pueblo en el desierto y luego entonces le da la ley. Y esto quiere decir que la Eucaristía tiene que ser lo primero en nuestra vida y luego el cumplimiento de los mandatos. Por lo tanto, un cristiano de verdad tiene que estar preparado para cumplir con su carne, con su vida, lo que consume en la Eucaristía. Dicen los padres de la iglesia que la Eucaristía lo que viene a ser es una confirmación de lo que debemos hacer y nuestra vida debe convertirse en el pan que se entrega para los demás. Vamos a hacer una breve pausa entonces para luego terminar de hablar de los mapas, cómo todas estas cosas afectan nuestra vida y la parte práctica, si Dios quiere. Manténganse en sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!